Primera regla de integración, ¿cuál es el integral de x elevado a n por diferencial de x? x elevado a 3 partido 2, partido 2 es de... ¿El salario de la general? N elevado a n más 1 partido 2, ¿no? La n más por el cielo 2, ¿no? El más c hay que ponerlo siempre, ¿vale? Pero yo no lo voy a poner nunca. Porque no me gusta la escribir para nada. Entonces, ¿cuál es el integral de x? x más 1 partido 1. x elevado a menos 1, que es 2 partido 2. Como yo soy muy inseguro, mi psicólogo dice eso, eso es un fallo, ¿no? Eso es un fallo para ti. Para mí no porque me aseguro de todo lo que hago y todo lo que hago está bien. Y eso pone ingeniero, es ingeniero del banco. ¿Qué era muy inseguro? Yo compro todo lo que hago. La derivada de esto sería, derivada, bueno, esto como si fuera un medio por x cuadrado. La constante se deja igual y yo derivada de x cuadrado es 2x, con lo cual va a x. Está bien, ¿no? Integro, derivo y comprobo que está bien. Yo soy así. Me maniático. Lo tengo que hacer. Si no, reviento. ¿Cuál es la integral de x cuadrado? Rápido. Entonces yo puedo integrar la suma de las integrales, no lo voy a poner, pero la suma de las integrales, la integral de la suma de la integral de 3x cuarta menos 2x cubo más 4x cuadrado menos 2x más 5 es... Pues pongo la constante integral, sería 3 por x quinta partido 5 menos 2 por x elevado a 4 partido 4 más 4 por x cubo partido 3 menos 2x cuadrado partido 2 más 5x más 5. La derivada de un número, o sea, la integral de un número, lo voy a poner aquí detrás. ¿Os acordáis de esto, no? Bueno, pues todo esto, paja. Todos estos paja. Porque luego se ponen aquí, en lo que os he dado, dice, expresión compuesta de las integrales inmediatas. Bueno, me pone esto, me pone f de x elevado a x por f' de x, diferencial de x igual a f de x. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? La integral de una función por su derivada es el función a un s elevado a un número más de la que está o partido el número al que va hasta ahora. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A ver. ¿Qué quiere decir que es la idea? A ver. El concepto de Zurullo es dibujar una mierda de Navidad y hacerlo todo con la mierda. ¿Y que la veis así? Lo hemos hecho más que con letras. ¿Cuál es la integral de esto? Coseno de X elevado a 4 x 4. ¿Y coseno de X? Que no lo pregunto a todo el mundo. ¿Qué le ha pasado coseno de X? ¿Qué le ha pasado coseno de X? ¿Dónde hay? A la puerta de C. ¿Cómo? A la puerta de C en vez de C. No. Voy a derivar esto, ¿vale? Esto sería... Un cuarto por, bajo el cuadro. Seno de X al cubo y ahora con la red de la cadena, la red de seno es coseno. ¿No? Lo mismo, ¿no? Sí, entonces tú solo tienes que pensar tú ahí. Esto es la integral por cambio de maniobra. ¿Suena, no? Yo, para hacer integral esta, yo esto no lo puedo tener. Yo cuando tengo una función compuesta, necesito la derivada de la función de dentro aquí. Pero luego lo hacen... Yo lo voy a hacer de una forma a ver si... 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 Esto es lo que quiere decir esto. Tengo que tener la derivada de la función de dentro. ¿Vale? Aquí... Y entonces ya me deshago de ella y explico la fórmula normal. O sea... O bien se hace por ahí... O bien... O bien... O bien... Lo tienes que ver. No tiene que ser por... Por cambio variable. Hay que hacerlo por cambio variable. Pero nosotros... Hay... Vamos a hacerlo primero a ver si no menos. Intuitivamente. No, hostia. Tengo una función que tenga la derivada. Hostia. Pues... Ya la va a hacer. 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 Yo prefiero hacer. Zuluya. Elevado a n. Por la derivada del Zuluya. Es igual a... Zuluya elevado a n más 1. Partido de n. ¿Correcto? Yo entiendo esto. Mucho mejor que esto. Me da igual a lo que hay en el Zulu. ¿Vale? Me da igual. Si yo tengo un Zuluya. Y la derivada del Zuluya. La derivada del Zuluya. La derivada de n. La integral es. Pero esta es demasiado fácil. Yo hacéis una vez cada. ¿Vale? Que me digáis. Borro. ¿Corro? Pero yo lo que se aprende. Me he hecho hasta rey. Yo no estoy tonto. Digo yo no soy tonto. Borro. Es Bay. Tengo que tener un badass. Yo creo que es. Bias. Es muy bueno. A ver. Voy a hacer una pregunta. A ver, ¿esta qué se parece? ¿Qué función al derivar la nada de lo parecido? La derivada es 1 partido de lo que sea, pero ya que necesita la derivada de la función que sea. ¿Qué tendría que poner aquí para que yo pudiera hacer esta integral fácil? Coseno de x. Coseno de x, la derivada de x. Ahora voy a hacer al revés, voy a hacer la derivada, ¿vale? El parásol dentro lo tiene que poner. La derivada de esta sería 1 partido de seno de x, por la derivada de seno que es coseno. ¿Veis por qué que no lo pone aquí el coseno? Y si no te lo pusiera, esta integral sería muy difícil hacer. Bueno, muy difícil, como que no se puede hacer. ¿Cómo sería esta en forma de Zuluyo? 1 partido de Zuluyo. Por la derivada de Zuluyo, la integral es logaritmo neperiano de Zuluyo. El concepto de Zuluyo enmarca cualquier cosa, cualquier función que tengas ahí. Tiene un seno. Mira. 1 partido de seno por la derivada de seno que es coseno. Y yo esto, no tiene mucho menor que lo que pone aquí. ¿Borro? 1 partido de seno por la derivada de Zuluyo. ¿Sí? ¿Bongo? 1 partido de la que pone aquí el 3º de seno por la derivada de Zuluyo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no